Bueno, ya que estábamos hablando de economía, Alfred, hace un ratito, hablemos un poquito del sector informático barra electrodomésticos. Que sigue... Golpeadís. Sigue, es como... Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, porque hay como, si querés... No sé si hay una luz al final del túnel, la verdad que no lo sé, pero sí hay algunos datos que aparecieron esta semana que te marcan un poco qué es lo que está pasando y hacia dónde va. A ver, lo primero es sector informática, que son básicamente los que importan insumos informáticos, qué sé yo, puede ser desde memorias, monitores, computadoras, incluso de escritorio o notebooks, que sacaron datos. Es una cámara que justamente agrupa a los importadores de estos artículos informáticos y salió el dato de que en el primer semestre se derrumbaron más del 50% en facturación. O sea, calcularon de enero a julio, a ver cómo nos da con respecto al año pasado, cayó 50% de la facturación. Pero lo más loco es que el volumen no cayó tanto, cayó nada más que el 5%. Es decir, vendieron más o menos lo mismo, si querés, pero tuvieron que ajustar precios, perdieron rentabilidad, algunos incluso quizás cerraron o despidieron gente, etc. Pero la verdad que les fue bastante bravo. Y lo más curioso del dato es que aún pudiendo importar todo lo que quisieran, porque realmente se sacaron las iras. Sí, sí, está mucho más flexible. Te lo dicen todos. Realmente vos hablás con los importadores y te dicen la verdad, ya no tengo problemas de importación, no hay que hacer ningún trámite, te autorizan absolutamente todo. Sí, en un momento era 120 días, ahora incluso lo acortaron. Bueno, la cuestión es que aún pudiendo importar todo lo que quisieran, importaron muchísimo menos que el año pasado. O sea, un 50% menos que el año pasado, un 75% menos que hace dos años. O sea que evidentemente hay un problema de consumo, volviendo a lo que hablamos hace un ratito cuando hablamos de supermercados. Por otro lado tenés el tema de, por un lado tenés los importadores y por otro tenés los productores. Que los productores son importadores también, pero de insumos. Entonces son, si querés, qué sé yo, lo de Tierra del Fuego, que son celulares, televisores, aires acondicionados. Y después tenés también otros que producen, por ejemplo, en Córdoba, que son, la vajilla, por ejemplo, que es Aladio, ¿no? El que hace en Córdoba, que es la marca de Adrian, si no me equivoco, que es la que produce en Córdoba. Bueno, ahí, cuando vos empezás a hablar, digamos, incluso con los Reaters o con los que venden, etc. Claro, el primer trimestre la caída era del 50%, ponele que ahora la caída más menos 25, 35. ¿Dónde se ve la caída más fuerte de venta de productos? Celulares sigue golpeadísimo. Porque ahí tenés, si querés, un condimento adicional, que es que la gente se trae quizás de afuera el telefonito. Ahora que se desreguló lo que era, vos que lo ingresabas de Querusa, ahora ya se ha autorizado. Hace rato, hace rato podés traer un celular y una computadora de afuera, no te cobran franquicia por eso. Antes te habrás que eran los 300 dólares que te autorizaban y todo lo que, si salía 500, pagabas el 50% de los 200 restantes. Bueno, ahora ya hace, ahora hace años, creo, desde el macrismo incluso se puede traer uno. Y la realidad es que la brecha de precios es, y te diría, un 70%, un 60% más barato comprarlo en el exterior. Después habrá que ver si lo pagas en dólar tarjeta o lo compraste con el dólar blue o el dólar mev, o sea, en todo. Pero más o menos es hasta 60% más barato comprarlo afuera, por lo cual lo que te dicen muchas marcas es, la verdad estamos muy abajo respecto a lo que producimos acá para vender, porque hay muchos que lo están trayendo, ellos te dicen, de contrabando. No me parece la palabra más acertada, porque una persona que trae un celular acá, no está trayendo, compró un celular afuera, no trajo algo de contrabando. Sí es verdad que algunos traen para vender, y quizás te venden dos o tres, traen dos o tres, viste, en canutado. Un bagallero, digamos. Un bagallero, y ahí te lo vende a un precio más barato que lo que está acá, pero más caro de lo que está en Estados Unidos. En ese medio, digamos, ponete 30% más caro en vez de 60, bueno, y termina vendiéndolo acá. Ahora, después vienen, ahí hay los países que se posicionan, no es solamente Estados Unidos, sino que te dirías Chile y Paraguay. Son dos países que realmente tienen la tecnología mucho más barata que lo que vale en la Argentina, por eso varios deciden ir a cualquiera de estos dos países, Asunción o irse a Santiago de Chile, como estos tours de compras que cada tanto ves cuando hay un feriado largo. Sí, no solamente Asunción, sino tenés mucho, porque tenés mucho vuelo desde Argentina a Puerto Iguazú, y te cruzas a Ciudad del Este. Bueno, Ciudad del Este es igual que en Estados Unidos. Me decían Encarnación, creo que era. Encarnación es Posadas. Es Posadas, tenés razón. Cruzando ahí. Sí, pero vos tenés como Encarnación es Posadas, en Frente ya tenés mucho más barato, pero Ciudad del Este es un hub electrónico muy fuerte. Ciudad del Este es el mismo precio. ¿Conocés Ciudad del Este? No, nunca fui, siempre tuve ganas de ir. Fabuloso, muy bien. Siempre tuve ganas de ir y conocer, porque ahí te vuelves loco. Yo me volvería loco, me parece, me voy por los precios y todo. Pero bueno, Asunción me dicen que es un 20-30%, pero Ciudad del Este es exactamente igual que en Estados Unidos, a ese nivel. La Miami de Sudamérica. Y después viene la perspectiva que viene ahora, es el tema del impuesto país. A partir del 1 de septiembre, se supone que el impuesto país, digo, se supone porque hasta que no lo había firmado, pero va a estar el impuesto país, va a bajar del 17,5 al 7,5%. Eso va a hacer que los insumos importados, productos terminados e insumos importados, bajen de precio. Por lo cual eso debería tener impacto en la góndola. No sé si se le dice góndola a los productos informáticos o electrónicos, pero debería ser más barata la electrónica y eso debería emparejar un poquito, por lo menos, el precio respecto a lo que sale en el exterior. Ahora, ahora, a la vez, las empresas, las cadenas de electrodomésticos esperan que haya una recuperación. Ahí la pregunta es la siguiente. Es, si esa recuperación o ese abaratamiento del costo que quizás te genera más incentivos para el consumo, va a ir, y atención con esta pregunta, a productos que vienen directamente terminados del exterior o a productos producidos acá en la Argentina. Esa es la pregunta que se hacen hoy, tanto las cadenas de electrodomésticos como los fabricantes como los que venden productos acá. ¿A dónde va a ir eso? O sea, ¿a dónde va a ir la recuperación que supuestamente viene? ¿Al empleo? ¿A la producción? Margen de ganancia del vendedor. De hecho, de hecho, una de las cosas que está pasando y las vas a empezar a ver más seguido es que están viniendo muchos productos terminados de Brasil. Cuando empezás a hablar con los fabricantes, te diría un alto porcentaje, como que te digo, 70, 80% fueron a China este año. Fueron a China, a ver qué onda, está bien. En ONG, ¿qué te van a decir? Y siempre vamos a China, porque ahí venimos los insumos, etcétera. Vienen de China, Taiwán, etcétera. Pero la realidad es que la idea es traer productos terminados. Entonces, vos decís, bueno, esperá, la recuperación esa que se viene, que todos intuimos que va a venir, no sabemos si en B ya no, pero ponele la pipa de Nike. Uno me decía hoy de Lexus, y le digo, pero la L no tiene hacia arriba. Ah, no, perdón, me equivoqué. Bueno, debe ser la pipa de Nike. Bueno, le digo, ¿a dónde va a ir? Porque realmente están todos viendo cómo traer productos. Muchos heladeras, vas a empezar a ver, no es que la traen necesariamente las marcas, sino que la traen directamente, por ejemplo, a un supermercado. Hace la importación directamente de, ponele 100.000, no, es mucho 100.000, pero ponele 50.000 heladeras de lujo. Entonces te dicen, bueno, traigo las de lujo, que hoy es fácil entrar, así todo, y vienen directamente de brasa. Esa doble puerta fue linda. Sí, esas en principio, porque esas son las que quizás no se fabrican acá, que siempre igual vinieron, pero a cuenta gotas. Bueno, por ahí te la traen directamente, y con la baja del impuesto país, la pregunta es si ese abaratamiento, y a la vez coincidente con esa recuperación del consumo, ¿va a ir a esos productos terminados del exterior o van a ir a los productos producidos acá? Esa es la pregunta detrás de toda esta caída que se vio en los primeros seis meses, que están todos esperando que haya una recuperación más lenta, más prolongada, no tan fuerte como fue la caída, pero sin dudas está de fondo esa pregunta de a dónde irá la recuperación.